Van a hablar de corrupción. Yo quisiera escuchar al diputado Brito para que hable de corrupción. Claro. No venga a hablar de corrupción ante un hecho tan elocuente. Problemas en el agua. De verdad que tenemos problemas en el agua. Pero no es el gobierno que tiene que resolver esos problemas y está atado financieramente porque usted le forma a pedir sanciones. La Junta, por ejemplo, un ejemplo concreto, y hablando aquí fuera de la confrontación política, ¿por qué de Zulia, de Mérida y de Táchira, que son gobernaciones de la oposición? ¿Por qué? ¿Por qué esa irresponsabilidad? ¿Por qué no se resolvió ese problema que iba a mitigar profundamente hasta los problemas eléctricos que tenía Margarita? Porque ustedes no querían que el gobierno participara. Porque hay que seguir saboteando la economía. Porque hay que seguir poniendo al pueblo venezolano a pasar penudia. Entonces no se vengan a parar aquí como que nada tienen que ver con eso. Ustedes tenían en la...